Le ponemos título Jugar con Fuego y es lo que está ocurriendo con este insólito debate en el Congreso un debate raro porque la grieta empezó al revés acá con fisuras en el oficialismo, te acordás el reclamo del radicalismo y el Isaac Arrió y la unificación del peronismo, aún los que no se encuentran para nada cómodos con el kirchnerismo, pero lo concreto es que ayer la oposición con tropiezo, etcétera, dio un paso hacia intentar una nueva sesión especial para tratar sobre tablas, esto es un poco complicado porque necesita los dos tercios que no lo tiene obviamente el oficialismo pero tampoco la oposición para tratar este proyecto que se llama de razonabilidad tarifaria pero que si uno lo mira en términos macroeconómicos es absolutamente irrazonable, te diría Hugo, que equivale si se llegara a probar a que en materia fiscal todo el esfuerzo que se hizo este año para bajar un punto de PBI, el déficit primario, o sea sin los intereses de la deuda como si fuera un juego de la OCA, sacamos una tarjetita y dice vuelve al punto de partida. Lo que no dice la oposición es esos 100.000 millones de pesos que se calcula el costo de este proyecto, que ahora vamos a explicar rápidamente de qué se trata, es quién lo paga y cómo se paga, que es la pregunta que estamos programados para ser los periodistas especializados en economía, ahí cero, no hay respuesta. Por otro lado, también es cierto que de la forma que está funcionando la política tarifaria, el horizonte es un tanto vidrioso porque el gobierno dice, bueno, falta poco para terminar con los subsidios pero después la tarifa va a quedar indexada, básicamente por precios mayoristas. Si la inflación no baja, eso es un problema también y habría que ocuparse ahora, no cuando se terminan los subsidios. Pero dos notas al pie, por un lado, ¿qué dice este proyecto? Los últimos aumentos de tarifas se retrotraen a noviembre. Gran lío operativo que hacen las empresas que ya lo facturaron, el de diciembre y el de abril. Te devuelven la plata, la compensa el Estado, nadie dio una respuesta sobre esto. Y después, ¿cómo se ajusta? Con dos mecanismos de ajuste. Los consumidores residenciales, la tarifa se va a ajustar por el coeficiente de variación salarial, que puede ser igual, o un poquito menor, o un poquito mayor en la inflación, no lo sabemos. Y las tarifas de industria y comercio por el índice de precios mayoristas. Con lo cual hay dos patrones de ajuste, que en la Argentina, cada vez que hay dos alícuotas, algún lío va a haber. Y encima, aunque eso se cree que se puede negociar, se baja a la mitad la alícuota del IVA, a 10,5 para los usuarios residenciales como nosotros, y a las empresas, en vez de una alícuota de 27 especial que tienen, baja a 21. Con lo cual también se pierde recaudación, aparte de no bajar ahorro en subsidios. Pierde recaudación Nación y Provincia. La Nación y las Provincias. Por eso ayer los gobernadores, o al menos 3 o 4 de ellos, salieron a decir, ojo, esto no es potestad del Congreso. La verdad que el Congreso, yo no recuerdo antecedentes cercanos que legisle sobre niveles de tarifas. E incluso porque los gobernadores, o algunos de ellos, salieron a decir, no, espera, es porque, por ejemplo, en electricidad, el Gobierno Nacional tiene jurisdicción sobre Denoria y el Sur. El resto de las empresas distribuidoras son provinciales, de Córdoba, de Santa Fe, de Tucumán, de San Juan, etc. Con respecto al gas, el Gobierno fija el valor, lo que se llamaba antes boca de pozo, y ahora se llama de inyección al sistema de transporte, pero después el resto de la cadena, lo fija en el caso de Metrogas y Gasbam, es algo parecido de Denoria y del Sur, pero en el resto del país no es así, aparte está subsidiado en la Patagonia. Ahora, ¿por qué decimos que es jugar con fuego? Porque aparte de estas complicaciones prácticas, tenés un desfinanciamiento que significa más déficit, y más déficit significa más deuda, que eso lo paga todo, el que consume mucho o poco gas nos va a recaer sobre nosotros, nuestros hijos y nietos, algo que Mauricio Macri dijo por primera vez en dos años y medio de gobierno, hace una semana desde Vaca Muerta. Después, Hugo, y con esto termino, esta es la mejor política tarifaria y ahí hay debates. Habíamos dicho la semana pasada que un economista muy prestigioso y muy especializado en este tema, como Fernando Navajas de Fiel, calculó que desde, y ahora te doy el número justo, porque en ese momento no lo tenía, desde diciembre de 2015, diciembre de 2017, el Estado bajó los subsidios a la energía en 9.500 millones de dólares. Visto del lado fiscal, él dice, bueno, esto es un ahorro fiscal, pero equivale a los efectos del consumidor a que te aumenten un impuesto, porque vos, yo al menos no pedí que me subsidiara la tarifa, me la subsidiaron durante 12 años y ahora tengo que pagar más, es como si me aumentaran otro impuesto. Ojo, hay impuestos que aumentan, que son estos impuestos que están enganchados en la factura y que ahora suben más que la inflación. Pero lo importante es que este último factor, el de los impuestos, si comparás lo que ocurrió con el precio internacional del petróleo y del gas en los últimos dos años, con las revisiones tarifarias para que las empresas volvieran a invertir y también con los costos de transporte, etcétera, la transferencia de ingresos desde los consumidores, de nosotros, a toda la cadena de valor energética, la calculan 16.500 millones de dólares. O sea, más de lo que es bajar los subsidios. Por eso uno tiene la sensación de que el tarifazo duele, porque realmente son aumentos muy importantes por encima de la inflación. Pero de una inflación que el gobierno suponía que iba a bajar rápidamente y que está haciéndose mucho más rebelde como suele ocurrir en una economía donde los desajustes macroeconómicos, el déficit fiscal y el déficit externo no terminan de corregirse.